¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Sí, thanks, thanks! como le va a ser primero ¡Pastro! ¡Ay, Dios mío! ¡Ja! ¡Presada por mis títulos! O sea, como el bate tipo ando esplena una DLC, tío. Hasta un día una hora no... Igual, igual. No hay nada que crees. Esto es un poquito más aplicado. Tengo que ajustar todos los trocitos que veis. Ah, vale, vale. Es bueno saberlo, tío, porque yo todavía no te lo he enviado. ¡Joder, macho! ¿A ti querés? Me pago, tío. Es que eso... Yo no... Yo no quiero ver que llegue una... Eso te voy a reparar el puta avión, tío, y... Arriba un mongólico, tío. A ti, que eres. Sí, sí, sí. ¿Has tirado un fraca? Lo trato como... A ver, ya verás, tío. El enemigo ha colocado otra carrera, en cambio. Jajaja. Es todo bebé. ¿Qué hace avioncito? ¡Gracias! ¡Hola! La cantidad de peña que hay aquí. ¡Venid, venid! ¡Ah! Hay un PBI aquí, tío. El Netosco este. O el Superman. ¡Bueno!